Todo está listo para que la tentación sea protagonista en este nuevo episodio que comienza ya. Veamos entonces cómo los solteros escogen a sus presas cuando se conformen los primeros cuartetos para la competencia que hoy dará inicio también. ¿Qué pasará cuando las tentaciones desplieguen sus armas frente a sus rivales? ¡Bienvenidos chicos y chicas! ¡Ay! Se siente aquí, hay como calor, energía, feromonas, locura. Yo estoy segura de que ya todos entre ustedes se están echando el ojo. No me vengan a decir que no, pero hoy les quiero anunciar a nuestras tentaciones que debe comenzar la misión más difícil y más entretenida para ustedes. Hacer caer en la tentación a las parejas que han decidido venir libremente a vivir esta intensa experiencia. Hoy es un día importantísimo, así que desde ya le damos la bienvenida a las parejas. Primeras horas dentro de nuestras casas, ¿verdad? Fue una noche intensa. Ori, no fue muy buena noche. Creo que vas a poder dar vuelta a la situación, que te vas a sentir mejor o no. Ya lo he asumido, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te preocupa de separarte de noche, Ori? Como que acostarse con, yo qué sé, con tu novio es algo lindo y despertarse también. Entonces justo lo más bonito es como que te lo pierdes. Ahora te pregunto a ti, Fer, Fernanda. También lo pasaste mal. ¿Cómo estás ahora? Sí molesta porque yo sé que no es una luna de miel, como dicen, pero sí vienes a pasarlo con tu pareja y como te contienes en ella. Uno está aburrido allá en la otra casa. Bueno, pero eso es cuestión de grupo. Un grupo debe ser más divertido que el otro, Fer. Exacto. Entonces necesito que alguien tiene una talla o algo. Bueno, ya va a haber tiempo para que arme el lazo, para que te sientas mejor con otra gente, pero se entiende. Ignacio, ¿cómo fue el reencuentro? Maravilloso, como siempre. Están en un lugar distinto, en donde no saben muy bien cómo van cambiando las cosas. Así que me imagino que te aferraste más a ella más que nunca. Pucha, más que aferrarme, igual la dejé ser. Así que nada, cada momento que hemos tenido lo vamos a aprovechar, pero trato de dejar que como que se relacione mejor que las personas y se relaje. Me alegro mucho. Ángela, ¿te ves un poco tensa o me equivoco? Sí. Lo que pasa es que para mí esta situación de la televisión es algo nuevo. No me manejo bien y ante tantas personas obviamente me siento como invadida. Pero yo creo que con los días me voy a ir soltando. Suerte desde aquí. Angie y Felipe, ¿cómo fue la separación? Yo creo que llega un punto, yo estaba viendo a todos los hotes y todos los hotes como que se miden. Ámbar lo invita a desayunar, lo invita a bañarse, le agarre la carita o le agarre el cuerpito y todo fuera de la actividad. Entonces yo creo que hay que crearse un poquito más. Ella quiere ser así y le gusta a Felipe. Bueno, yo tengo que decir que a mí me molesta mucho. Ya, pero eso es una cosa, eso es respetable. Si a él le gustara yo todo bien, pero a él no le gusta. Si quiere sacársela así, en sí. Leo y Marcela, ¿cómo lo tomaron esto de la separación? Estamos tranquilos, sabemos que más de algún momento nos vamos a discutir porque toda pareja se discute, pero es parte del juego, ya tendrá que estar en ese lado, yo en este. Pero sí tengo una queja porque estoy escuchando aquí que hay hotes que quieren servir desayuno, mi hote no me ha servido ningún desayuno y yo quiero cambiar de hote inmediatamente. Si es así, Dominique, porque... Mentira, no quiere cambiar. Sí, no. Y las mujeres han cambiado mucho, Leo, para que sepas, ya no servimos desayuno, hacemos otras cosas. Gracias, Ardo. Así nomás comenzamos esta ceremonia en la cual vamos a armar los cuartetos. Cuartetos porque en doble tentación los equipos de competencia van a ser formados por cuatro personas, es decir, una pareja más una tentación hombre y una tentación mujer. Cada cuarteto, como ustedes lo saben muy bien, van a luchar semana a semana para salir bien de cada competencia y así evitar el riesgo de la eliminación. En esta primera semana, en estos primeros días, ya hemos ido conociendo a las primeras duplas, es decir, a parejas con sus tentaciones. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros solteros y solteras? Van a tener que escoger a quién tentar. Comenzamos ahora, señores y señores. Tiembla doble tentación. El primero que tiene el poder de escoger pareja es Abraham. Me quedo con Fernanda porque es el prototipo de mujer que a mí me gusta. A pesar de todas las mujeres guapas que hay aquí, pero es la que más se asemeja a mí, a mis gustos. Entonces, por eso me quedo con Fernanda. Fernanda, ¿feliz? Bueno, por favor, te pido entonces que te integres a ese cuarteto, por favor. Que te vaya bien. Gracias. Chocolado, Fernanda. Es el turno de una mujer. Es pequeña, pero tiene súper claro lo que quiere. Melina, ¿a quién vas a escoger? Bueno, al que voy a escoger, yo creo que de todos es el que lo encuentro más interesante. Es mucho de mi gusto. La personalidad se ve bastante como serio y me gusta eso. Y también físicamente está guapísimo. Es Ignacio. Ok, muy buena suerte, Melina. Gracias. Gracias. Hola. Un gusto. Va con mi hombre, acabo de escuchar. Pascual. Ayer estuve hablando con esta persona también un poquillo. Creo que es una persona dulce. Me gustó la mirada también que tiene. Podemos hablar de cosas en común. A ver, ¿quién es? Ángela. Muy bien. Bruno, es tu turno. La razón, primero que nada, es porque me parece una mujer muy interesante. Me gusta su personalidad, su forma de ser. Veo en una pareja que no hay mucho amor. Oriana. ¿No hay amor en nuestra pareja? Suerte. Espérate, no tengo una duda. Dicho que no hay amor en nuestra pareja. Pero tú, ¿qué realidad es esto? Hola. Venís más simpático. ¿No? ¿Qué tendrá para decir Ámbar? Tuve la oportunidad de besarlo, pero no quise hacerlo. Y yo voy a hacer el desayuno. Si puedo bañarte, lo voy a hacer. Yo soy así, soy amorosa, soy súper abierta. A mí me da completamente igual. Yo creo que cuando una mujer es segura de lo que tiene y es segura de lo que es, no tiene que temer por nadie. Mi papel es de una tentación. Y es por eso que he decidido retomar el reto. Ok. Vamos con todo. Vamos. Muy bien. Tiempo que compites bien. Eso me gusta. No te preocupes. Segura soy Ámbara, no te equivoques. Yo también. Pero me gusta que compites acá porque te viste y compite bien. Ha sido todo perfecto. Yo también estoy súper segura. Con tal que no esté toqueteando mucho. Yo voy a estar toqueteando. Si él se deja, pues no se ha dejado hasta ahora. Pero porque yo no he querido. No, ¿qué te pasa? En serio, porque yo no he querido. Tú no sabes. O sea, estaba en bandeja de plata para mí. Sí. Tenía que besarlo en la boca y yo no quise. Claro, pero un piquito. Estamos aptos para un piquito. Exacto. Para un beso en la boca. Actividad. O sea, ¿por qué te pones nerviosa? ¿Por qué tienes miedo de perderlo? No me pongo nerviosa. No lo tengo miedo. Yo con él tengo una familia. Vamos a hacer un buen equipo. Eso. Ya. Estamos a hacer un buen equipo. Y yo voy a tratar de hacer lo imposible para tentar. Pero va a ser imposible. No, no creo. Porque ha sido súper fácil. No, no ha sido súper fácil. Ha sido súper fácil. Siéntete segura. Y sé lo que soy. Siéntete segura. Pero no me gusta que estén tocando a mi marido a cada rato. Eso es lo que pasa. No es mi problema. Escúchame. No es mi problema. Tu problema es jotear. Más no toquetear a cada rato. Por supuesto. Y yo. Es lo que yo estoy haciendo. En las actividades. Es lo que yo estoy haciendo. Es lo que yo estoy haciendo. Es que no. En las actividades. En el día a día. Es lo que vives. Es cuando disfrutas. Pero como tan natural. Pero ¿por qué? Porque soy así. Como tan natural. Bueno. No te preocupes. Te pido que no nos seas tocando mucho. No te preocupes, cariñito. Te vamos a compartir. Yo quiero que compitas bien. No, ¿cómo estás por mí? Sí, diviérgete. No, me encanta. No te sientes tan segura, cariño. Me siento recontra segura. No te sientes segura. Re contra segura. No te sientes segura. Ya no importa. Pócalo, pócalo, pócalo. Lo voy a tocar. Lo voy a abrazar. Lo voy a dormir conmigo. Muy bien, muy bien. Así que no te preocupes. Voy a que te asustes, mi amor. Pero ¿por qué se va a asustar? Porque mamita, no te has visto un espejo. No te preocupes. Ay, lo que pasa es que tú creo que deberías volver a nacer. No, no te preocupes. No, tú deberías volver a nacer. No te preocupes. Sí, ya me voy a hacer. Vuelvan a nacer. Vuelvan a nacer. Ya, ya, ya. Diviértete, cariño. Bueno, bravo. Diviértete. Diviértete. Me encanta. Chile. Bueno, ya cállate. Chile ya la conoces. Ya. Ay, no, qué aburrimiento. Continuamos con esta ceremonia. Romina, es tu turno. Queda una sola pareja. La encuentro súper divertida porque, bueno, ayer estuve hablando un poco con él. Y, bueno, creo también que las parejas que entran al reality... ¿Cómo se me ocurre? ¿Quién se ocurre? ¿No me ha visto? ¿No te ves tú? ¿No te sientas insegura? ¿No te ves tú? Pero es que no te sientas insegura. No te sientas insegura. No me pegues. No me toques. No te sientas insegura. Cariñito. No te sientas insegura. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que las parejas que entran acá también hay muchas que se jactan de estar súper bien con sus parejas. Así que, bueno, a jugar. A jugar. A jugar, entonces. Y hablamos de amor. Super Mario. Con tus poderes y tus rayos. Lanzan unos rayos, por favor. Cochi, también puede hacer poderes. ¡Catro! Muy bien, muy bien, Cochi. Bueno, ya que tienes súper poderes, te voy a pedir que por ahora no los utilices. Pero sí, guarda y reserva ese poder único para convertirte en la súper tentación. ¿Ok? Elijo a la señorita Marcela. A la señora Marcela. Sí. ¿Crees que lo vas a poder lograr con Marcela? En el caso del Leo y de Marcela, hay una unión real. Claro. Y que es muy complicado. No obstante, yo creo que se crean las oportunidades. Yo creo que Leopoldo también va a pasar por sus momentos bastante complicados. Y se van a crear las instancias para ser galán, para ser cortés, para ser un oído, una mano amiga. Porque una mano la van a otra y las dos la van la cara. Éxito para Super Mario. Y desayuno, ¿no? Sí, pues. Yo voy a hacer para los cuatro. Claro, tú así puedes hacer desayuno para los cuatro. Vamos a hacer para los cuatro. Bueno, ya ven que aquí hay humor, pasión, ira. Pero esta ceremonia de armado de cuartetos es fundamental. Porque ustedes, así, en equipo, van a tener que luchar para seguir avanzando semana a semana. ¡Ojo! Cada semana van a poder volver a formarse de manera diferente. Los cuartetos que resulten perdedores deberán enfrentarse en un duelo. Quienes pierdan ese duelo estarán en riesgo de eliminación. Y esto corre tanto para las tentaciones como para las parejas. Muchachos, es todo. Y vayan a prepararse porque nos vamos a ver en el campo de batalla. Se viene la competencia próximamente. Éxito para ustedes. Gracias. ¡Muy bien, muy bien! No, mamá, mi vida, pero no me gusta que esté hablando así en tu cara y que tú me digas. Pero estás peleando. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú me has dicho? ¿Cuándo estén peleándome, mire, mire? No, pero ella está diciendo. Pero yo te voy a explicar qué pasó. No, yo no me explicas. El momento en el que te defiendes ahí y la callas ahí. No, sí, no es. Y no dice. Vamos, cosita. No, no. Yo no dije nada malo, yo lo dije lo que sentía, lo que percibía, mi experiencia. Sí, falló, ella falló. Yo voy a hablar con ella. Yo soy muy sensible. Tómate agua, relájate, porque si... No, no, de verdad que ya... Ya me liberé. Ya va a decirlo. ¿Sabes, mi amor? Solamente te voy a decir una sola cosa. Todos los que quieren darse su lugar, se lo dan. Tú no me diste mi lugar ahí porque ella dijo que tú le habías hecho todo eso, que ella te tenía para hacer lo que quieras y tú te quedaste callado y le diste la razón. Siguiendo la boca diciéndote en tu cara y tú te quedaste callado. En tu cara te lo dijo. Más despierto, a la próxima, porfa. Yo soy tranquila. No, te lo juro. Pero el que me busca me encuentro. Se cagó, si tienes que ser cagón. Yo nunca me daría gusto un jote a que te pase a llevar a ti. Jamás me lo dejaría. Se cagó, si no me lo dejaría. Se cagó, si te quedaste callado. Se cagó, si te quedaste callado. Muy bien, bienvenidos todos. A la arena de juego. Aquí comienza la primera competencia, señoras y señores. En doble tentación. Vamos a comenzar con energía. Y les aviso que hoy el cuarteto que ocupe, el último lugar, será el primer amenazado para ir al duelo de eliminación. En la competencia de hoy, cada cuarteto será representado por un hombre y una mujer. Hoy los hombres de las parejas serán los representantes de esta dupla. Porque la mujer que lo acompañe será la que gana un enfrentamiento previo con su rival. Es decir, Luis, tú vas a competir hoy porque eres el hombre que representa a la pareja. Pero tu compañera será la que resulte vencedora en un enfrentamiento previo entre Oriana, que es tu pareja, y Lisandra, que es tu tentación. Una vez que se hayan formado las duplas, se va a realizar la verdadera competencia, muchachos. Y los que pierdan van a condenar a sus cuartetos a ser los primeros amenazados para ir al duelo. Vamos a comenzar entonces con los enfrentamientos previos. Y el enfrentamiento, chicas, consiste en lo siguiente. Las rivales de cada cuarteto deberán enfrentarse utilizando la fuerza de sus brazos y tratando de vencer la resistencia de su oponente hasta golpear una esfera metálica de un extremo a otro. La primera en conseguir el objetivo será la mujer que representa al cuarteto junto al hombre de la pareja en la primera competencia. Las primeras en competir para definir quién acompaña al hombre es Oriana y Lisandra. Y ahora veamos qué pasa con Ingrid y Ángela. ¡Vamos! ¡Vamos! Glendis y Romina. ¡Bien! ¡Domi y Marcela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganó Dominique! ¡Gracias Marcela! ¡Fernanda! ¡Y Fran! ¡Vamos! 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 Silvina y Melina. ¡Vamos! 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 Ya sabemos quién va con quién. ¿Qué hombre y qué mujer representa entonces a su cuarteto? Señoras y señores, se viene entonces la primera competencia. ¡Vamos! 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 Aquí va la explicación del juego. La dupla representante del cuarteto deberá trasladarse sobre un carro sin tocar el suelo y acudiendo a su coordinación deberán acercarse hasta las tres cajas del equipo distribuidas en el campo de juego para formar una escalera. Una vez que lo consigan, deberán mover sus cuerpos para quitar el jabón de un cilindro que esconde un número secreto. Con este número, irán a desbloquear una caja que tiene la tuerca del equipo. Con ella, correrán y la instalarán hasta activar el tablero. La primera pareja en lograrlo será la gran ganadora de esta primera competencia. ¡Dengancha! Primera competencia en doble tentación ¡Todos listos y preparados! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Trina, Pren Stacy! Now! ¡Prenate, venate! ¡No! ¡Prenate! ¡Prenate, chubro! ¡Prenate! 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 Ahí está ahora. Déjame darle la vida. ¡No, por arriba! Por arriba es que la paga. ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Cambios, cambios, cambios! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pero, pera, pera! ¡Dale! ¡Fijate! ¡Arián! ¡No estoy pedaleando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ves girando, ves girando! Bueno, entonces, lo aventamos y... ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Por el otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Vale, ahora! ¡Fuerza! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Vale, vamos para allá! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Sigue! 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 ¡No puede! ¡No lo haces! ¡No adelante ella! ¡No me atras! ¡No es! ¡Oy! ¡Hola! Imperial! ¡Muchas las casas! ¡Cay, ahí! ¿crien? ¡Sacá! ¡Acá! ¡No! ¡Cay! ¡Así! ¡Dale! 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 Cuando estoy aquí, tengo que respirar. Sí, 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 ya la voy volando. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos en segundos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos en segundos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡¡¡Vamos, mierda!! ¡Vamos! ¡Vamos, pasá! ¡Vaya para allá, por la cesta! ¿Y viento? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos allá! ¡Dale! ¡Dale, avanzada, no importa, chocalo! ¡Vamos, vamos! Ya, dale, dale. Dale, 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 dale. Es la hora. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Ah! ¡Estoy echando agua! ¡Aquí acá, vamos! ¡No va nada, bárame! ¡No va nada, bárame! ¡No va nada, bárame! ¡Sí! ¡De costado! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Por la cresta! ¡Mójalo! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Vamos, empate! ¡Vamos, empate! ¡Vamos! ¡No sale, vieja! ¡Ya, para, para, para! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Tú! ¡Para los médicos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Es agua! ¡Párate, para! ¡Párate, para! ¡Uno! ¡Dale, Bubu, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Párate, para! ¡Párate, para! ¡Párate, para! ¡Párate, para! ¡Párate! ¡Uno! No te lo tengo. No te lo tengo, ah. Corre, espalho, corre, espalho. No, 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 no. No, no, no. El número. Cuatro, uno, dos, tres. Acá se ve ella. ¿Y ese qué es? Cuatro, uno. Cuatro, uno, tres, dos, diez. ¡Dale, Leo! No, no, no. ¡Nos recabaron! ¡Hay números! ¡A todos, nos, nos, nos... No, 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 te digo. No, 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 no. La mujer me va a palestiar, a ti. Dale, no te voy a dar. ¡Dale, no te voy a dar. ¡Ahora, ve! ¡Ahora, ve! ¡Ahora, ve! ¡Ahora, ve! ¡Está gelo! No, 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 no. Una prueba maravillosa, extenuante, pero todo este grupo humano lo consiguió. Primera prueba cumplida. Felicitaciones para todos. Esta ha sido la primera competencia de doble tentación que tiene como consecuencia a una pareja ganadora y que por lo tanto protege, entre comillas, ¿no? Porque hoy no estamos luchando por inmunidad ni nada, sino que les da ese triunfo honorífico, ese saborcito muy rico del éxito. Felicitaciones Ori y Luis y por supuesto a quienes los acompañan. Lisandra, no te tocó competir, pero estás ahí con una sonrisa maravillosa. ¿Qué te parece este triunfo? No, súper feliz porque de verdad que lo hicieron genial. Esta gente se come a todo el mundo y yo, ay, ahí con todo, porque en eso sí nadie le puede decir nada, son los mejores. Sí, te lo estoy dando razón. Luis. Gracias. No, Ivana, ¿qué? Dijo, la verdad que me hizo quedar muy bien con la vara alta. No, la verdad que quería competir con ella como siempre para ver cómo estábamos, ¿me entendés? Porque ya hacía tiempo que no competíamos juntos. Estamos volviendo a arrancar y te digo que la queríamos ganar. Este es el puntapié inicial, se viene de esto y mucho más. Y tenemos, por supuesto, al primer cuarteto que ha quedado bajo amenaza. ¿Qué pasó, Leo? Yo creo que esto es una competencia y un día puede ganar uno, al otro nos toca a nosotros perder. Yo ya sabía un poco, y esto no es un parche de artelería, cero calcio, cero nada. Pero también quiero felicitar a Dominique hasta el último independiente que después ya nos reíamos. Mi tía aquí casi se nos hacía pipí, trato de reír en plena competencia. El espíritu de verdad me decía, no, es que de aquí, independiente que uno llegue último, pero tenemos que hacerla hasta la última. Tenemos que seguir. Siempre hasta último minuto darlo todo. Ya aprendí ya, y aprendo rápido. Entonces... La conclusión, están bajo amenaza. Es una situación complicada. Estamos recién arrancando este programa. Así que nada, a ponerle el hombro, a seguir luchando. Suerte para todo lo que venga, y éxito siempre para todos los que participaron. Gracias por la fuerza. De esta manera, los que nunca habían estado en competencia pueden medirse. Esto es solo el puntapié inicial. Se viene más competencia, mucho más duras, pero sabemos que nuestros participantes pueden. Esto y mucho más. Gracias, buenas noches. Te juro por mi vida que me dio rabia que justo nuestro camino tuviera hoyos. Fue demasiado diferencial. Eso me tenía mal. Yo me considero una persona súper justa. Si hay que correr 200 metros, los corro. ¿Me explico? Sí. Yo entiendo tu competitividad, pero... Estas weas cabezas. Justificar, dejarse pensar. No perder la calma. O sea, yo con esto aprendí que no... Si me descontrolo, pierdo. Igual, mi amor. Ya fue. Yo siempre he sido buena. Tú eres pesado que no querías hacer las actividades. No la hice, ni por fea, ni por linda, ni por... O sea, la hice porque también tengo que dar una explicación a Oriana que... No quiero el primer día ya dejar la cagada. Pero, ¿está linda o no? El segundo sí, pero... Pero por lo menos... No, es que el año pasado me pasó eso. Julio, el segundo día ya estaba durmiendo en un sillón. Bueno, pero ahora te toca dormir conmigo, Luis. Hombres en llamas, el programa de hoy. Están de madre ustedes, caballeros. ¡Más! ¡Principito, principito, principito! ¡Principito, principito! ¡Principito, principito! Me atrevo a meterme ahí. Permiso, yo va a hacer otra vez... ¡Oh, estáis viviendo esta huella! ¡Uoh! ¡Un chocito con cinco personas! ¡No! ¡Qué chiquilla, Blue! ¡Ay, se me voy a recoger el mismo! ¡Meroso, mitsi! ¡Oiga! No, esta niña, se descontrola, podría ser su padre, digo. Yo también elegí a Felipe, pero hoy me arrepentí, dije que bueno que no la elegí porque está re loca la novia. Está re loca, viste lo que le... Está re loca. Me encanta que esté Ámbar ahí en el medio, porque la está haciendo bien, ya la sacó. Porque hoy ella saltó así porque está súper insegura de Ámbar. Y está insegura porque Ámbar es un minón. Pfff, está horrible. Y obviamente, o sea, si ella quiere Ámbar así, no tiene a Felipe. Seamos realistas. Angie, creo que es la más insegura de todo. Y se ve. Es una tonta, porque ella también está guapa. Mira, siento para dos. Las butacas están vacías, viste. You're so hypnotizing, could you be the devil, could you be an angel. You're touch magnetizing, there's a guy imploding, leaves my body glowing. Hey, say, be afraid, come up like the others. Bueno, amigos, y esa ha sido la edición del día de hoy de Bañándose en Doble Tentación. Nos veremos en un próximo episodio con nuevas participantes luchándose. Estrategia, extraterrestrial. Sí. Escúchame. Dale besitos. Escúchame, Mica. Besitos. Mira, una intrusa. Cometela. Dale, Mica. Una intrusa a nuestro amorío. Una intrusa a nuestro amorío. Mira, mira. Vení moviando, te voy a esperar a la Mica. No, no. Mica. Te estoy haciendo un preparamiento. Usted, Mica, tiene que morder al otro paisano que está al lado. Usted tiene que morder a Abraham. No, ya se la gana. Ya se la gana, le dio comida. Ah, muy estratégico, ¿eh? Está entrando por el animal. Está entrando por el animal. Por eso viene a pedirte perdón, te dice, perdón, Joche, te traicioné, te traicioné. ¿Quién te iba a sacar para hacer la plaza? ¿Qué te pensás que lo va a hacer él? Es que es más rubio, dice que se identifica más con él. No. Sí, nos mezclamos entre Justin Bieber y Tony Spinnick. ¡Spinnack! No Spinnack. No, nada que ver. No, estoy clarando, bueno. Sí, un poco a Justin Bieber, pero a Tony Spinnack no. Bueno, usted ataque, ataque esta noche y muerde chinchulín. Este más perseguido que... No, hago... Yo confío en la mica que la mica va a cuidar. La mica va a cuidar. Sí. Muchas de las relaciones comienzan a sentir la presión y los conflictos empiezan a recrudecer. Es por eso que Carol llegará a darles la opción de exponer a los hombres de las parejas qué están dispuestos a hacer para demostrar sus sentimientos. Pero cuidado, las tentaciones también estarán allí para ponerlos en aprietos. Chicos, sean todos bienvenidos a esta sesión nocturna donde el día de hoy vamos a hablar del sentimiento del protagonista de la historia de la humanidad. Estamos hablando del amor. El día de hoy ustedes tendrán que hacer la prueba de amor. ¿Están preparados para la prueba de amor frente a todos? Sí. El amor muchas veces es hacer muchas cosas por el otro. El día de hoy las parejas y las tentaciones tendrán la posibilidad de demostrar qué tan enamorados se sienten y qué están dispuestos a hacer por el que tienen al lado. Le voy a pedir a Luis, acércate Luis por favor. ¿Qué es el amor para ti? Un sentimiento, algo lindo que te pasa. Si vos me decís qué es el amor, inmediatamente se me viene la esfera de la cabeza. Son alto y bajo, es sufrimiento, es jugársela del todo. Para mí es como un vicio. Le puede hacer mucho daño, pero si no lo tienes, sientes que te mueres. Mira. En fin. La mujer que yo amo siempre va a ser mi amor. Aquí está Angie. ¿Puede ser más llevo esta mujer? ¿Cuántas veces? Angie. Y ya lo he hecho caer, eh. O sea, yo he estado ahí, 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 pero no he querido. ¿Qué me ha hecho caer? No cae de nada. Déjenlo soñar. A dormir por mí y yo voy a soñar. Muy bien, tú vas a competir por mí. Porque no sirves para nada, cariño. Entonces me toca competir por ti. No te preocupes. No me gusta pelear con gente. No te preocupes. Y Sebastián se ríe. Sebastián se ríe. Está súper celosa porque duerme conmigo. No se preocupe. Ay, tranquila, 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 tranquila. Ya, ya, ya. No me toques, no me toques. Silencio. No me toques. No me toques. Tranquila, tranquila, tranquila. Así que vamos a pasar a la prueba de amor. Momento crítico. No me toques o te revienta la prótesis. Ay, pero tú tienes mi prótesis, mi amor. ¡Obvio! Angie, agua. Tranquila, tranquila. Silencio, por favor. Ahí está. Le vamos a pedir, por favor, después de este momento que me imagino es muy cómodo para ti. Tomes unas flores, llames a Angie y le dediques unas palabras de amor, sin titubear. Las palabras más hermosas que jamás hayamos escuchado en la televisión. Escoge, por favor, el ramo. Ella, al momento de recibir el ramo de flores, tomará el sobre y estará tu prueba de amor. Recuerda que su tentación te está mirando y él quiere que tú te equivoques. Escuchamos a Luis y su declaración de amor. Sabés lo importante que soy en mi vida. Sabés que quiero que sea la madre de mis hijos. Marcela Duque. Estoy más que enamorado, estoy entregado completo. No me imagino con otra persona. Te dije de que si aceptaba mi amor, yo solamente iba a ser el último hombre para ti. Llegaste a mi vida, convertiste todo, todo, de verdad, en la alegría, en felicidad y nuestro amor. Nadie lo va a destruir, te lo juro. Cada vez que me voy a dormir solo, pienso en vos y me enamoro más, obviamente. Para dejar de querer te tiene el mundo que acabarse. La oscuridad transformarse y el jardín no florecer. Del cielo ya no caer ni una gota de rocío. Solo cuando eso suceda, amor mío, te dejaré de querer. Nadie entendió y aplauden. ¿Por qué aplauden? Nadie entendió. Muy bien. Cuando te pedí por lo Leo, pretendía que todo fuera color de roce. No ha sido así, pero como toda historia, sé cómo va a terminar. Con un final feliz. Le quiero preguntar a Bruno, ¿es romántica esta escena? Es romántica, pero no sé si es verdadero. ¡Oh! El día de hoy tendrá la posibilidad de demostrarle a todo Chile que la prueba de amor en doble tentación tiene más validez que nunca para demostrar que merece estar con su persona amada. Ernesto, ven acá, por favor, porque es tu turno. La prueba para ti, Ernesto, es... Pecera maldita. Que pase la pecera. Mira, llegó el momento. Glendis, por favor, acércate. Porque esta prueba de amor extrema es por ti. ¿Qué crees que hay aquí? Pon tu oreja. No. Lisandra, mira. ¡Ah! ¡Qué asco! Llegó el momento. Vamos a destapar... ¡Ay, Dios! No hay ganas. No hay ganas. ¿Qué pasará? La pecera. Esta es una verdadera prueba de amor. Eres malo, chico. Ernesto, lo que tenemos acá es lo que va a ingresar por el agujero de esta pecera. Mientras ingresan, debes cantar la canción más romántica que encuentres para tu amada. Porque a la pecera ingresarán... ¡Cucarachas! Esta es una prueba de amor. ¡No hay amor! ¡No hay amor! Ernesto... ¡No hay amor! No hay amor, no hay amor. No hay amor, no hay amor. Tira la de una, weón. ¿Ah? Tira la de una. Sí. Vamos, Ernesto. No. ¿La ama o no la ama? Ernesto, sí, la ama. Ernesto, comienza a cantar. ¡No, no! Debes cantar. Dale, dale. ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! ¡Ya no voy a cantar! ¡Ya no voy a cantar! ¡Ya no voy a cantar! ¡No voy a cantar! ¡No voy a cantar! ¡No voy a cantar! Por favor, una vez más. No superada, pero ha demostrado ser un hombre que vence su miedo. La prueba para Ignacio es denominada... El príncipe, sapo. Que entren los sapos, por favor. Hay un sapo. Le debes dar un beso de un minuto. Ya. Comenzamos con esta prueba, entonces. ¡Oh, qué asqueroso, weón! Oye, que no se escape, por favor. Vamos, un minuto. ¡Ay, weón! Bueno, no te doy beso en una semana. Ya. ¡Uy! ¡Uy! Ay, ya, espera. ¡Qué chiquitito! Mira, ¿lo viste cómo era? Ya no, ya, ya, ya. Si San Max atreve. No, no, no. ¿Por quién? Pero antes, la prueba de amor de Ignacio. Beso de un minuto. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Max, es tu turno. El otro, el otro, el otro está todo chapado ya. Pero para doblar la apuesta, para decir que eres el que realmente se la va a jugar, ¿eres capaz de besar a los dos sapos al mismo tiempo? Sí, sí. Un beso doble, dos sapos. ¿Qué se siente, Silvina, de que esté doblando la apuesta? ¿De qué? No le creen. Pero esto es una actuación, esto es real. Es tan real como tus besos hollywoodenses. Están mezclando el pasional con el Hollywood, ¿eh? Hay un mix ahí. Va, ahí se va. ¡No! Yo me voy, yo me voy, claro. ¿Por qué lo estás haciendo por Silvina? Silvina es una chica muy linda, simpática, y nada, que vale la pena capaz jugársela ahora, en estos momentos. Tres, dos, uno, ahora. ¡Uy, uy! Diez, tres, dos, uno, prueba superada. ¡Bien! Dame el sobre. Muy bien, Luis. Oriana, por favor. Toma asiento, porque tendrás que ver la prueba de amor que está Luis dispuesto a hacer por ti. Luis, ¿tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por Oriana? Sí. Hay una situación que en esta vida, afortunadamente para nosotros los hombres, solo viven las mujeres. Pero el día de hoy, Luis se someterá a una prueba pocas veces vista en la televisión chilena. Y en reality, es primera vez que se experimenta. ¡Qué miedo! Luis, se será sometido a dolores de parto. Nos acompaña Pamela Benavides, esteticista, experta en electroestimulación. Estimulación. Nivel uno. Avisame, Pamela. ¿Comenzaste a sentir algo? No. Entonces pasemos al nivel dos. ¿Ya estamos en el uno? Pasemos al nivel dos. ¡Qué parto! Al nivel tres, por favor. ¿Se asoma? Ay, Pamela. Dale más. Exhala, exhala. Vamos al nivel cinco, por favor. Ay, pará. Ay, no la vamos tanto. ¡Namor! Estamos en el nivel siete. Un hombre realmente enamorado. Esta es la prueba de amor. Uno más, por favor. El último, el diez y una sola. Estamos en el nivel nueve. Diez, diez, diez. Dale, dale, ponelo. Vamos al nivel diez. Vamos al nivel diez. ¡Estamos, me dijiste! Ya, 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 ya. ¡Prueba superada! ¡Aplausos, por favor, para Luis! ¿Qué te gustaría decirle a Oriana? Si se puede acercar, así le toma la mano. Oriana. Luis, por favor, toma asiento. Oriana, ¿te podrías acercar, por favor? Ven acá, Oriana, por favor. Dale la mano bien, por favor. Oriana, porque si es la mano, Oriana. Si es la mano, no más, ¿qué importa? Joche, da a luz y experimenta. Se ve mucho más divertido que fuera así. Los síntomas de un parto. Nivel uno, por favor. Joche, ¿todo bien? No, está durísimo, boludo. Este, que se ve a dar a... ¿Lo sientes? ¿El qué? El parto, el parto. ¿Qué es por ahora? ¡Hijo de tu madre! Pamela, vamos al nivel cuatro, por favor. ¡Oh, no! ¡Ay, no, pobrecito, ya no! Recordemos que en el nivel seis, Luis ya estaba casi llorando. Vamos al nivel nueve. ¡Oh, esto está zarpado! Vean, por favor, Bruno, como si nada. ¡Tuzán! Se está aguantando. Muy bien, es un superhombre Abraham. Está dispuesto a soportar cualquier dolor por amor. No puede ser que aguante. No, 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 porque le puede tocar el canal. Puede ser otra cosa, ¿me entiendes? Bruno, se está aguantando. Sí. Todavía no lo pares. Ya vimos quién es capaz de tener un hijo tuyo. Pero así ni se le mueven los abdominales. ¿Verdad? Es que espera, está apagado. ¡Está apagado! ¿Qué va a estar apagado? No está apagado. No puede ser que no sienta nada. ¿Sabes por qué? Porque esto es una prueba de amor por ti, Oriana. Nivel diez. ¿Qué sientes, Joche? Sí, ese cosquilleo como cuando te enamoraste. Fuerte el aplauso para Joche, por favor. Aplausos, por favor, para Bruno, que se la jugó, que está luchando por conquistar el corazón de Oriana y demostró que es capaz de aguantar más que su propio novio, Luis, en esta prueba de amor. No, porque él tuvo una nena, yo tuve dos nenes. Muy bien, Abraham, muchas gracias. A ti siempre. Aplausos para Pamela. Muy bien. Aplausos para Pamela. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a ver qué va a pasar. Leo, la prueba para ti es trotadora de legos. Más de alguno de los que estamos acá alguna vez descalzo hemos pisado un lego y sabemos cómo molesta. Por favor, Leo, misma situación para ti. Pies descalzos, por favor. Me imagino que están con los calcetines sin ninguna sorpresa. Son los mismos en la competencia, pero... No hay ningún dramón. No lo dudamos. No lo dudamos. Yo jamás voy a poder comparar mis pruebas de amor, que por muy vulgares que sean, con el amor intenso y verdadero, porque cuando él se lo dijo, yo lo creí perro y me emocioné también. Pero lo haré porque demostraré mi valor y mi coraje. ¿Nivel trote o lo quieren corriendo? Oye, no le pongáis tanta velocidad. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Estamos comenzando. Comienza nomás, Leo. Vamos, Leo. Pero, chico. Tranquilidad, ¿no? No tanto. No tanto. ¡José! ¡Esto es amor! Calpado. Vamos, Mario. Ahora debes saltar. Debes saltar a los Legos. ¡Bien, bien, 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 bien! Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para Leo! ¿Qué fue peor para ti? ¿Pisar los Legos o estar sobre una trotadora? Las dos cosas. O sea, mira, si no... Uy, ¿qué has hecho? No, pero es que vengo de una competencia muy... Fue terrible para mí. Oye, fuerte el aplauso, por favor. Leo Méndez se la está jugando. Fuerte el aplauso también para Mario, que se la jugó. Bien, está jugando. Felipe será sometido al desafío de la canela. Es una prueba estúpida para gente de realidad. Muy bien, vamos a comenzar. Sebastián, esta es una prueba de amor por Angie. ¿Tú crees que ella va a caer en la tentación? Eh, con esto, sin esto, va a caer. Sí, o sí. No es necesario, hermano. No es necesario, hermano. Muy bien, entonces... Demostremos con hechos... ¿Qué tengo que hacer? Mantener la mayor cantidad de tiempo posible en tu boca esta cucharada de canela. Recordemos que tenemos una ambulancia en caso de cualquier cosa. Vamos. No te la vayas a tragar. ¿Le podemos poner un poco más? ¡No! El avión, el avión, el avión. Ya pues, abre la boca. Muy bien. Cuarenta segundos llevas. ¡Oh! Con esa cara no vas a conquistar nunca a Angie. Sí, viejo, ¿eh? Un minuto y diez segundos. No, ¿qué está pasando? No hay problema para ti. ¿No estás desesperado? ¿Podrías estar toda la noche por amor? Entonces, un poquito más. Por ti, Angie. Por ti. ¿Te das cuenta, Angie? Lleva dos minutos veinte. A los tres minutos, para. Quedan los últimos diez segundos. Un poco más, un poco más. Muy, vamos, vamos. ¿Qué se puede? Quedan los últimos diez segundos. Tenemos que perdí. Esto es amor. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No! Angie, un beso para que se le pase. Un beso de amor. ¿Te gusta o bien? ¿Te gusta o bien? Dale un beso. Dale un beso de amor. ¿Te gusta o bien? ¿Te gusta o bien? ¡Te has besado! Cristóbal, ven acá, por favor, porque tu prueba es amor picante. Chú, chula, weá, que ya. Tenemos una degustación de los ajíes más picantes de la galaxia. Chile picante. Y tenemos variedades desde la más suave hasta tenemos récord Guinness. Esta va a ser versus. Le vamos a pedir a Pascual Fernández que ingrese. Vamos a partir inmediatamente con el nivel uno. Este es suave, uno para ti. Cristóbal. Para pasar a probar. Este es solo para probar. Una mentira. ¿Pica o no? Un juego. Ten niños. Pascual Fernández, lo mismo para ti. Todo esto es por Ángela, la mujer de la mirada angelical. Pasamos al nivel dos. 30 veces más picante que la anterior. 30 veces más picante que la anterior. Y estamos todavía en los ojos. 30 veces más picante que la anterior. Muy bien, entonces los chicos van en este y quieren pasar a este, al picante de 290. Mentira. ¿Cuántas veces más picante? De 30.000 a 300.000 estamos saltando. 300.000 veces. Ahora, ojo, agarra de pasarle guantes. Hay que ya debería ocupar guantes. Te toca un ojo. Y esos ojos hermosos que tienes. Muy bien. Pásame guantes nomás para el próximo. Y vamos con Pascual. Este es el escorpión. ¿Te atreves? Pero chica, pero ¿dónde va? ¿Qué me da una búrcela? Todos igual, todos igual. Después de manipular esto puede ser complicado. Sí, claro. ¿Cómo están? Esto es por Ángela. Sí, ya, dale. Pasamos al siguiente nivel. 600.000 veces. Chile picante me dice que por seguridad para los próximos dos debo utilizar guantes. Dale. Es por si acaso me llevo a los ojos, ¿verdad? Claro, claro. O cualquier otra parte. Muy bien. Imagínate, después me dan ganas de ir a orinar y no me acuerdo. Exactamente. Y ahora vamos a pasar un escorpión, trinidad escorpión, que hace un par de años era el récord mundial. Cristóbal, Cristóbal, sin fallarnos, por favor. Sí, sin fallarnos. Ya, que tengo que ir a dormir. Cristóbal. Pero tengo la boca cocida, güey. Ya la tiene dormida. ¿Qué sientes? Ángela te está mirando. Ángela te ama. No, no, pero pararte, ¿eh? Pero le llamo mucho. Si te quieres reutilizar como una niña, estás en tu derecho. Mi virilidad, tu virilidad. Está en tu derecho. Mi virilidad está... ¿Sí? Virilidad, sí. Ya, dale, dale. Muy bien, vamos a la tabla para que vean 600.000 veces más picante. Pero todavía podemos llegar a 1.500. Dale, Karol, dale. Ah, no, 1.500.000 veces más picante. Para que te haga una idea, eso es como mil veces un ají normal de los que escuchan en la feria. Este producto viene con esta balita. Esta es la dosis recomendada. Ah, ya, ponle más. Muy bien. Yo voy a ir a esta gente a llorar con esta. Ya, si lloro me da lo bueno. ¿Quieren verlos llorar? Voy a llorar por el amor. Maldadoso, maldadoso. Muy bien. Dale, Cristóbal. ¡No! Oh, me calore. ¡Qué calor! Vamos, ¿pa' cuál? No, no, no. Pascual se rinde. Pascual se rinde. Pascual, han quedado. Un poquito, un poquito. Y yo que no puedo ni hablar. Pascual, me estoy pasando pésimo, weón. El peor día de mi vida. ¿Y Pascual se atreve? No, no, no. ¿Se atreves o no se atreves? No, porque va para arriba. No, porque va para arriba. ¿Qué dice el público? ¡No, no, no! Pascual no puede, pero le vamos a preguntar a Cristóbal si su amor acepta el bonus track. ¡Ah, ven a probarlo tú! Dos millones. Viejo, tranquilo. Dos millones. Doscientas veinte mil veces más fuerte. ¿Aceptas? Por amor a Ángela. ¡No llores, tío! ¡Soy mi amor! Este es una salsa de ají hecha solamente a base de Carolina Ripper, que es el actual ají récord Guinness. El récord mundial. La prueba de amor más extrema, quizás, de esta jornada. ¿Te atreves? Vamos, Cristóbal. El récord mundial. El más picante del universo. Vamos, ahora. ¡Alo, chico! ¡Sale! ¡Eso es un de eso, corre! ¡Ya! ¡Eso es un poquito de eso, corre! ¡Cuál es! ¡Te ama! ¡Eso es chico, te ama! Muy bien, ¿Pascual también lo va a hacer? ¡Sí, Pascual! Muy bien. Gracias a Chile Picante por estar acá con nosotros, darnos esta degustación maravillosa. Cristóbal, un beso, por favor, Ángela. Ya estamos terminando esta prueba de amor increíble en este juego denominado Doble Tentación. Hasta la próxima y descansen. Buenas noches. Necesito controlarme porque yo no sé, o sea, yo soy muy bruta. Sí. Para defenderme, soy como un animalito. ¿Sabes qué? No, no es que sea bruta. Eres chispita. Sí. Te enciendes al tiro. Por mí le meto un combo. No, pero... No, pero... Tú eres una señorita. Sí, soy una señora. Sí. Y necesito darme mi lugar y aparte de todo eso... todo lo que yo he logrado, todas las cosas que he hecho para que esta venga a sacarme la chispa. Lo que yo te digo es que no la pesque. Déjame dejarlo. Jajaja, listo. Ella es la que está quedando mal. Nosotros tenemos una familia, maña, así que ella se ponga en ese plan tanto. O sea, se nota que hay jotes y jotes, como dije. Se nota que hay jotes y jotes. ¿Por qué es raro, amor? Es que hay estado súper raro. ¿Por qué me cae mal? Es lógico. Trato de ser buena onda porque es lógico, si no le sirve la competencia, pues tengo que ser inteligente. Pero yo sé que le pasa un guay, ¿de verdad? Bueno, le pasa nada, ¿verdad? No hubiera tocado a cualquier otro y le hubiera tocado a cualquier otra. No. Bueno, dejé de ser peleado. Estoy siendo peleado, pero tenés que ser asesado. Por favor, en serio. Pero no le dije... No poné una onda ni nada. Pero no ha sido buena onda. Pero en la casa, ¿te escuchas? Es lógico que sí. Ignacio, no he sido buena onda. ¿Hasta cuándo, en verdad? Pero tenés que hacer la sala difícil, ¿no? Ay, no, así es todo. Yo no estoy haciendo nada mal. Bueno, bueno. ¿Ya? Si me lo dices, te lo creo. ¿Qué? Si me lo dices, te lo creo. Es que me da pena no poder dormir contigo. No, 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 no. No, 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 no. Tienes más. Como que quiero un día, una noche, un día. Te juro. Me dio penito a verte con un ojito llorar. No, no te preocupes. No. No te preocupes. Si me lo que me importa, tú lo sabes. ¿Te gustaban las palabras, sí? Sí. Que no las pensé, entonces... El cuarto es preciso. Creo que las pocas veces que te disto llorar han sido por mí. La verdad es muy... esa tipa. Pero yo no me tapo con ella nunca. Ayer, bueno, nunca no. Ayer no me tapé con ella, ¿sí? Entiende eso. Por favor, entiéndelo. Ya. Quiero que esté bien, en serio. Yo no quiero que esté mal. Yo quiero estar seguro. Yo me siento seguro cuando tú estás segura. Es que yo trato de estar fuerte todo el tiempo. Tú sabes que para mí esto es lo peor que puede existir en mi vida. Ya no me llores. Sí, tal vez. Ya. ¿Ya? Ya, bebé. Ya. Ya, no llores. Ya. No llores nada. Ya no quiero que llores. ¿Serás fuerte? Escúchame. Vamos a salir juntos de esto. Vamos a salir juntos. Yo no sé cómo voy a sobrevivir. Escúchame. 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 Entiende que tú me prometiste algo. Que tú me ibas a tener un papelón, ¿me entiendes? Pero ya lo hice. Ya, pero vítalo ahorita. ¿Ya? Ya te amo mucho. No quiero verte llorar. No quiero verte triste. A mí me va a valer mucho. ¿Ya? Muestra a mí preocupado de ti, cielo. Era una mujer preciosa por dentro y por fuera. Otra banda se la cree tanto que me dice que tengo que volver en eso. Ya, pero, amor, escúchame. Escúchame, 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 escúchame. Ustedes son mujeres. En general, las mujeres se van a tirar con lo que sea para ofenderse, ¿me entiendes? Y entonces lo que está haciendo ella es eso, ¿me entiendes? Y no le creas. Pregúntame a mí, amor, ¿es verdad esto? Y yo te voy a contar todo. Confíenme. Claro. Vamos. Chau, chau, cosita, chau. Chau. Oye, me he venido. Ay, güey. Chau. No, güey, no. Tranquilo. Tranquilo, Andrés. Ok. Claro, tía, se te ha encallado. Pareciera como si te estuviera cagando. No, ya sé. Es porque colapsé por ella. Él no me ha hecho nada. Yo he colapsado por la c*** esa. Él es bueno, de verdad. Sí. Él es bueno, tiene buenos principios, valores y todo. Es un buen chico, por eso no amo tanto. Va a estar bien. Ya, tranquila, muy bien. Todo va a pasar. Gracias. Cualquier cosa que usted hagan leído, no se me ponga triste. No, no, está bien. No, no, no. Ya está bien. Sí. ¿Él es algo en general? ¿O es algo que de repente...? No, no, creo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Te mato, yo tengo un serio problema con la gente que se me hace con los pies sucios de la cama. Niño, a ti yo creo que no te conviene esto con Oriana porque es que te ponía las pilas pero bien a ti, niño. Y el otro que ya entra ahí, es que ya entra ahí, es que es un modo de, no voy a ponerlo. No, no, no es acosador porque no me anda toqueteando. Digamos que tú hubieras entrado soltero. O sea, obviamente, no sé, me la lucharía por estar contigo. Sí, eres muy lindo físicamente, pero hombres lindos los consigues en cualquier lado, en esta casa y en aseados. ¿Te sientes mal si te digo esas cosas? No, no estoy muy bien. ¿Por qué te pongo nervioso si solo estoy hablando contigo? No, 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 o sea, es como una vergüenza. A pesar de que sí, pueden haber chicos que son muchos más lindos físicamente que tú, pero lo que tú tienes dentro, eso no lo va a comparar. Eso no se consigue. Nunca me había tocado conocer a alguien que tenía el corazón tan puro como tú. Pero bueno, eso es nada más. El puente ya se elevó y las parejas quedaron aisladas y separadas en medio de la conflictiva situación que atraviesan. Es la oportunidad perfecta para que las tentaciones se ataquen y serán sus manos las que relajen y hagan disfrutar a sus tentados de unos sensuales masajes. Buenas noches. Hola, hola. Muy bien. Francisca, hola. Hola, un gusto. ¿Lo podemos juntar todos, por favor? Algunos de ustedes han vivido, si bien es cierto, han vivido masajes, masajes de relajación y masajes faciales. ¿Han vivido alguno de ustedes? Sí. Eso mismo vamos a hacer. Un masaje facial y también vamos a terminar con un masaje en la espalda. El objetivo de los masajes siempre es comunicarse con la persona. Y si ustedes logran eso, el masaje va a funcionar. Si ustedes no lo logran, no va a funcionar. Y tienen que tener buena disposición y va a lograrse. En la frente, lo importante es que sea lento. Llega los ojos. Así lentito. Luego debajo de los ojos. Llega los ojos. Te voy a esperar aquí. Sí, te pongo un minuto. Te dejo, José. Así es. Vamos a voltear. Los están abajo. Pueden ocupar la yema de los dedos para algo más sensorial. Les va a quedar el aceite. Y lo ideal es que después ustedes hagan el cambio y le exijan a sus compañeros, a sus nublas, que le hagan el masaje de vuelta. Y espero que de verdad que lo hayan disfrutado mucho. Que les vaya muy bien. Mucho éxito. Sonre, bueno, te he dejado, pero no te he malvizado. Con todo, te vas con la onda. Ah, sí, me quedas bien. Que te caes bien, ya bien. No sé. ¿Por qué me quedas bien? ¿Cómo? No sé. Dale, dale. No sé. ¿Qué? Si no te conozco, igual con Abraham puedo hablar un rato. ¿Ves? Pues, ¿cómo que hay ahí enterraídos y...? Porque la luz me tiene hasta en España. No, 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 no. No. ¡Ay! ¿Pero qué hablas? No, no digáis esas cosas porque luego todo se malinterpreta y no quiere... Es que si hago eso, y hablar de abajo de los dos, piensan mal. Igual no está bien, no están bien. Aunque no vaya a pasar nada. Seme sincera, decime si, algo mal. No, no, es que no estoy mal con él. Simplemente que él es como que lo tiene todo más claro siempre. Él es como que sabe que yo no voy a hacer nunca nada. Y eso me jode un poco. Porque él está muy seguro. Sí, sí. Dame el beso y las buenas noches. Buenas noches. No voy a hacer nada. No, 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 que no, que no. ¿Quién ahora prefiero que te ponga nada? No me gusta nadie. ¿Y yo? Tampoco. ¿No te parezco lindo? La verdad, boluda. Ay, como la verdad, según tú sí. No, no. Entonces ya está, yo te he dicho no. Esa sonrisa. Qué sonrisa. Ay, no. Pero no por lo que dijiste, pelotuda. Tengo sueño. Hortia, chao. Chao. No, no puedo dormir. No, de verdad. ¿Qué? Yo me voy alejando. La cara que pone de caliente. Nada, es buen chico, es buen chico. Pero acosador. Sí. He respondido a una historia de Instagram. Fernanda Figueroa respondió a tu corazón. No, es que me encanta tu rollo. Pero esto fue antes de que ella supiera que iba a entrar al reality. ¿Entiendes? Entonces ahora por eso también está así, ¿sabes? Y ella ya ha prevenido al novio. Y el novio sabe que ella va a estar bien. ¿Entiendes? Llegas, se acabó una larga espera. Este invierno es primavera porque llegas y me abrigo en ti. Claro, a la Angie le toca el cabello, me toca en el brazo. Porque la Angie es mi amiga. ¿Entendés? Oye, me lastimaste. Por eso te quito la palabra todo el día. ¿Por qué? Porque no se queramos un poquito amigos. Y sí, estamos siendo amigos de poco. La amistad no se gana de un día para el otro, ¿no? Pero a mí sí que me tomaba tocar. Pero acá un cubano te va a dar clase de amistad. Ellos saben bien lo que es la amistad. Pero tú crees que... Ah, te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí. Eres malo. ¿Sabes lo que es amistad? Limpiarte la boca cuando estoy babiando en la noche. Esa es amistad. Hoy, ayer me relajaste la cara. Lo hiciste con amor, se notó. Pero obvio. Me imaginé que sabías que me sentía mal y te sentí concentrada. Buena onda, Siva. No sé si Principito va a poder dormir con su pareja. No, no va a poder. Vos lo vas a impedir, me parece. ¿Qué hijo te da tu... Upa. ¿Pascual? No. Abran. Ah, pues... Ah, Pascual. Upa. Ese es más que un hot y un nai y la negra. ¿A ti te tocó, Abran? A mí me tocó. No, está loco de dormir con ese Justin Bieber, versión 0,7 miligramos, boludo. ¡Ese es. Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely When I'm alone What doesn't kill you Makes a brighter Footsteps even lighter Si te veo amor del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Te extraño un montón O ayer me fui a la mierda Hicimos una actividad de masaje ¿A ti igual? Ya, la cuestión es que Me sentía mal Con el estómago mal No, pero es que después me puse a comer otras cosas Cuando llegué ¿Te gustan los masajes? ¿A ti no te gusta que te toque? No, como si le decían No me toque, no me toque Aparte que me sentía mal Después me paré Cuando empezaron con lo de la cara Y era como así Uy, tú sabes que a mi me encanta eso Sí, y ahí dije Me relajó mucho Ya, no Me fui al baño Ay, que onda Te hice desayuno No, muy bien No, muy bien Es por ti Quédate mi corazón ¿Cómo están todos los chicos? Uy, gracias Bueno Vino a ver, pero estaba corriendo Ahora estaba duchando Yo te trataba corriendo al lado mío Pero deberías decirle, Luis No me tratas como siempre ¿Qué te pasa? No, como siempre no Como siempre en los reality Sí, sí me trata Sí, está actuando consecuente Al sitio donde está Está perfecto Está en punta de chía, la arena Sí, pobre ¿Quién te hizo masaje? ¿Quién me iba a hacer masaje? Ah, ¿y te gustaba? Ay, no No, me relajé un poco No, yo no Yo sí Como que por lo menos ayer Me fui a buscar a esta jovenera Y me dijo lo del desayuno Ay, que quiere desayunar conmigo Que vamos a desayunar Que bueno, que si no te lo preparo Que yo no sé qué Entonces son esas cosas Que como que yo le dije A alguien no le gusta Pues, o sea Yo soy su mujer No tú, ¿me entiendes? Al lado igual he visto esas cosas Del desayuno ¿De tu llamas en el desayuno? No, si yo me despierto antes que todo Más que amistad hay química Se nota, ¿me entiendes? Y ella también juega con eso Entonces, no, o sea No hay que ser tonto para darse cuenta En realidad te das cuenta Yo le pido chistes y ella me lo responde Aparte que a mí me gusta Me encuentro atractivo y todo Dijo que hacía buenos masajes Sí Sí, le gustaron los masajes Así que yo creo que eso está bueno Bien Bien, bien hay onda ¿Se conocieron afuera? Que ya de afuera Nos habíamos hablado un par de veces por Instagram Y la conocí buena onda Ella me cayó bien Linda Me siguió gustando, obvio Tú estás hallando igual Por el camino que es válido, pues, ¿no? Sí Tú estás entrando suave y bien Sí, claro Normal Sí Alguien que te esté imponeando Es que a la mujer No, tienes que hacer esto Solita le sale Voy a destruir una pareja, vamos Ya Claro, eso te vuelve loca Me voy a bañar Vamos a bañarnos Usurpadora 100% Arribista Así que en algún momento Lo voy a hacer en una cosita Sáquete Como que me llamo Antiqui baja Algo lo haré Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, también Ya, vamos ¿Vamos? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de allá? Estaba bonita la conversación Que estabas tan pegado Amor, estaba hablando con Cristóbal Estaba con ellos Los otros están en el otro lado A ti te entra por el uno y te sale por el otro Sí, me entra y me sale por el otro Es que amor, te juro que no Estoy ahorita todavía como que trato de Y ya Pero cada vez que te veo ahí cerca Me entra una desesperación Un nervio Pero no tiene motivo ¿Tú tienes que estar cerca de ella? No, ella al final va a estar cerca Vamos a estar allá Mira, Sebastián está por allá Yo estoy por acá Ah, no es una obligación Entiéndelo Pero mi amor Tienes que dejar eso, mi amor Amor, te estás haciendo mal tú misma Yo creo que me hace mal, bonita ¿Te acuerdas lo que te dije? De que si yo me empezaba a sentir así Lo que iba a querer es que mejor nos separemos un ratito O sea, no te digo que terminemos ni nada Pero que cada uno haga sus cosas Yo estaba ese rato que venía porque te quería ver Lo primero que quería hacer era venir No pude venir Porque yo no quería ir porque ahí está la c*** esa que no la quiero ver Empecemos, mi amor Porque te deja de defender No Tú nunca me defendiste cuando ella dijo lo que dijo Todas las chicas acá me han dicho Mira, acá el único que tiene que poner límite es tu novio Y tu novio no lo hizo No te dio tu lugar Y esto nos hace mal Nos va a desgastar Y después tú vas a estar allá y vas a sentirte bien con ella Porque yo no estoy bien contigo Y va a pasar todo eso que de verdad que me tiene traumada Entonces prefiero que cada uno igual haga sus cositas Anda allá con tus amigos, con la gente que has conocido Igual yo voy a quedarme acá Voy a tratar de entrenar Voy a tratar de despejarme un poco Yo no sé si no puedes ir así Si debemos que estar fuertes Abrieron el puente y yo justo estaba entrenando Y digo bueno terminó de entrenar No querías, ya pasábamos todos juntos. Oye, tú le dijiste a este chico, tipo, si tú me dices algo, yo te contesto y a decir, yo te la sigo, tal, no sé qué. Le dijiste, no. En el juego está todo bien. Después me hace el canchero. Después, ahí toca, toca, si no es juego. O sea, no tenías por qué tocar, no te están obligando a tocar. Si te está tocando es porque vos querés. Cuando abrieron el puente, si yo no vengo, vos vas. Es que esa no es la casa principal. La casa principal es esta porque tiene la piscina. Punto. Y todo el mundo viene a esta casa. Esta es mi cama y la tengo decorada a mi gusto. Y tú sabes cómo soy, ¿vale? Y no me interesa. Bueno, pues haberte venido, tío. O sea, vente y punto. Si vengo yo, no vengo. Bueno, entonces no te quejes. Bueno, no me puedes también reclamar cualquier bolude. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor de despedida me daría un beso. No sé, yo vení corriendo, no sé, una película. ¿Qué hago? No, ya está. ¿Me entendés lo que te digo? Pero me pongo en tu lugar y siempre tenía algo para reclamarme. Porque no te saludé. O sea, ¿vos siempre esperás algo? Sí, yo creo que de verdad no te hay que esperar nada. No, pero es que no voy a actuar siempre como vos querés. Eso es lo que tenés que entender también. No te decían nada más. ¿Ya estás mirando para el lado? Ya está, me da igual todo, ¿verdad? De verdad. ¿Qué te doy igual? Ah, me quieres poner. Yo te doy igual, en serio. Yo que soy tu amor, ¿verdad? Yo te doy igual. ¿Eh? Yo te doy igual. Siempre pienso que vas a ser diferente y no, eres como eres y punto, y tengo que asumirlo. Y es mi culpa si quiero estar contigo y si no, pues te dejo. Si no me gusta, ya está. No tengo que estar en estas tonterías. Es que siempre quiero que estés más pendiente y no lo estás. ¿Cómo que no, mi amor? No, no. Bueno, pero es que esa es tu forma de ser. Si tú no lo puedes entender, entonces déjame tranquilo y no me preguntes. Estoy siempre pendiente, digo. Te amo. Te amo. ¿Vos? A mí no, pero me amas menos. Sí. ¿No es un melo? Te amo. No. ¿Meno? Y no me miras loco. Pero no, no sé. No me lo decís muy, muy convencida. ¿Por qué estás quedando esto? ¿Conmigo?